Gracias, quiero darte por amarme Gracias, quiero darte yo a ti, Señor Hoy soy feliz porque te conocí Gracias por amarme a mí también Así es, Señor, gracias te damos hoy por amarnos tanto Gracias por tus bendiciones y por tu amor Querida familia, amigos, reciban un saludo muy especial Qué bueno estar con ustedes, acompañándolos en esta Eucaristía A ti, Rómulo, a toda tu familia Qué bueno que nos hemos reunido alrededor de este altar Para darle gracias a Dios por la salud de Herminda Gutiérrez y de Ernesto Pérez Yo me uno precisamente a Rómulo Bedoya, a toda su familia Para darle gracias a Dios por la salud de Herminda y de Ernesto Y para pedirle a Él que siga aumentando nuestra fe Que siga ayudándonos a creer más firmemente en Él En su poder, en su gracia, en su amor, en su bendición Así que familia, yo los invito a que esta Eucaristía sea para eso El gozo y la alegría de agradecer la salud de Herminda y de Ernesto Y pedirle al Señor que siga aumentando nuestra fe Esa fe en Aquel que todo lo puede Pues bien, con ese deseo y con los deseos que ustedes tienen en su corazón Iniciamos En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén El Dios de la vida, del amor, de la gracia, de la paz Está con todos ustedes Al iniciar esta celebración, yo los invito, queridos hermanos A que en un momentico de silencio Le pidamos perdón al Señor por nuestras faltas De manera especial por esos momentos en los que hemos dudado de Él Aquellos momentos en los que nos ha faltado fe, confianza Para que Él nos ayude a creer más en su amor Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra Ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Oh Dios, que infundiste los dones del amor en los corazones de tus fieles Por la gracia del Espíritu Santo Concede a nuestros hermanos Por quienes oramos en esta Eucaristía La salud del cuerpo y del alma Para que te amen con todas sus fuerzas Y cumplan gustosos lo que a Ti te agrada Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Éxodo En aquellos días Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu Ella concibió y dio a luz un niño Viendo qué hermoso era, lo tuvo escondido tres meses No pudiendo tenerlo escondido por más tiempo Tomó una cesta de mimbre La embadurnó de barro y pez Colocó en ella la criatura y la depositó entre los juncos Junto a la orilla del Nilo Una hermana del niño observaba a distancia Para ver en qué paraba La hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo Mientras sus criadas la seguían por la orilla Al descubrir la cesta entre los juncos Mandó a la criada a recogerla La abrió, miró dentro y encontró un niño llorando Conmovida comentó Es un niño de los hebreos Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón ¿Quieres que vaya a buscarle una nodriza hebrea Que críe al niño? Respondió la hija del faraón Anda La muchacha fue y llamó a la madre del niño La hija del faraón le dijo Llévate al niño y críamelo Y yo te pagaré La mujer tomó al niño y lo crió Cuando creció el muchacho Se lo llevó a la hija del faraón Que lo adoptó como hijo Y lo llamó Moisés Diciendo Lo he sacado del agua Pasaron los años Moisés creció Fue a donde estaban sus hermanos Y los encontró transportando cargas Y vio como un egipcio maltrataba a un hebreo Uno de sus hermanos Miró a un lado y a otro Y viendo que no había nadie Mató al egipcio y lo enterró en la arena Al día siguiente salió y encontró a dos hebreos riñendo Y dijo al culpable ¿Por qué golpeas a tu compañero? Él le contestó ¿Quién te ha nombrado jefe y juez nuestro? Es que pretendes matarme Como mataste al egipcio Moisés se asustó pensando La cosa se ha sabido Cuando el faraón se enteró del hecho Buscó a Moisés para darle muerte Pero Moisés huyó del faraón Y se refugió en el país de Madian Palabra de Dios Humildes Busquen al Señor y revivirá su corazón Humildes Busquen al Señor y revivirá su corazón Me estoy hundiendo en un sieno profundo Y no puedo hacer pie He entrado en la hondura del agua Me arrastra la corriente Humildes Busquen al Señor y revivirá su corazón Pero mi oración se dirige hacia ti Dios mío El día de tu favor Que me escuche tu gran bondad Que tu fidelidad me ayude Humildes Busquen al Señor y revivirá su corazón Yo soy un pobre malherido Dios mío Tu salvación me levante Alabaré el nombre de Dios con cantos Proclamaré su grandeza con acción de gracias Humildes Busquen al Señor y revivirá su corazón Mírenlo Los humildes y alégrense Busquen al Señor y revivirá su corazón Que el Señor escuche a sus pobres No desprecia a sus cautivos Humildes Busquen al Señor y revivirá su corazón Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré El Señor está con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros porque no se habían convertido Hay de ti Corozaín Hay de ti Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes hace tiempo que se habrían convertido Cubiertas de sallal y ceniza Les digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes Y tú Cafarnaún piensas escalar el cielo bajarás al infierno Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti habría durado hasta hoy Les digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy bien apreciado Rómulo, familia Herminda, Ernesto Que bueno estar con ustedes Acompañándolos en esta Eucaristía Dándole gracias a Dios por su salud Gracias a Dios por su fidelidad Gracias por su compañía y por su amor Miren que especial es esto Es reconocer esto que acabamos de decir Dios es fiel Y como es fiel Él nos ama profundamente Y como es fiel Siempre nos acompaña Y como es fiel Siempre nos dice No tengas miedo Porque yo estoy contigo Esa es la gran certeza que nos da hoy el Señor Al celebrar por la vida y por la salud De Herminda y de Ernesto Y sobre todo lo que Dios nos invita a tener siempre presente Que Él nunca nos deja solos Sea cual sea la situación que estemos viviendo Sea lo que sea el momento Por el que estemos pasando a nivel personal A nivel familiar Incluso a nivel mundial Como por ejemplo ha sido esta pandemia Que bueno Que tengamos esa certeza Dios es fiel Nos ama Y porque nos ama Siempre está con nosotros Cuando nosotros Leemos este texto Del evangelio Ustedes miran Que el reproche Que le hace Jesús A los de Bethsaida A los de Corozain Y el famoso Hay de Jesús Hay de ustedes Es porque ellos Habían visto a Jesús Hacer grandes obras Habían Lo habían visto sanar Expulsar demonios Levantar Al que estaba caído Y aún así Les faltaba creer Por eso es tan importante Que nosotros hoy Al escuchar ese evangelio Sintamos ese llamado De Jesús Que nos dice Ey Aumenta tu fe Cree Porque si crees Verás grandes cosas Empezando por las cosas Cotidianas de la vida Que son el mayor milagro Nosotros todos los días Somos testigos De grandes milagros Y no son cosas Sobrenaturales O espectaculares Como a veces lo creemos Hay milagros Que son cotidianos Como el hecho De abrir los ojos De levantarnos El hecho de tener La familia Compartir con familia Con amigos De tener trabajo De tener salud Tantas cosas Que Dios nos da Que son para nosotros Una gran bendición Que bueno que lo sintamos ¿Por qué? Porque en la medida En que afinemos nuestra mirada En la medida En que confiemos más al Señor Viviremos más alegres Más en paz Y más agradecidos con Él Porque es fiel Porque siempre está a nuestro lado Porque nos sostiene Porque nos llena de su alegría De su paz Y de su amor Yo los invito entonces Primero que todo a eso Pidámosle al Señor La gracia de creer De creer que Él está en nosotros De que Él siempre está con nosotros Que pueden venir tormentas Tempestades Momentos difíciles Enfermedad Pero nunca Nunca nos suelta De su mano Que bueno Que confiemos en el Dios Que está siempre A nuestro lado Y junto a eso Que bueno Que hoy Le pidamos al Señor La gracia De poder reconocer Que Él siempre Escucha nuestra oración Eso es lo que nosotros Encontramos En el testimonio De Moisés Que leíamos En el libro Del Éxodo Recordemos así brevemente Que cuando empieza El Éxodo El faraón Egipcio Se da cuenta Que el pueblo de Israel Había crecido mucho Y por eso Los manda A oprimir primero Y luego dice Dejen a las niñas Que vivan Y a los niños Échenlos al río Pues bien A Moisés También lo echan al río En una canasta Lo recoge La criada De la hija Del faraón Se lo lleva a ella Y ella encarga A una hebrea Que lo cuide Lo cuida Hasta que se hace grande Y él empieza A formar parte De la familia Del faraón Cuando Moisés Ve que Un egipcio Está maltratando A su hermano Pues acaba Con su vida Pero luego Lo descubren Y el faraón Manda matarlo Y a Moisés Le toca huir Lo interesante De este relato Son dos cosas El primero Como Dios Saca de las aguas A Moisés Y a sí mismo Él nos saca a nosotros Miren Puede ser muy dura La tormenta La tempestad Los problemas La enfermedad Dios nunca va a dejar Que nos ahoguemos Él siempre va a estar allí Para fortalecernos Para animarnos Para llenarnos De confianza Él sabe Que si nosotros Resucitamos Es decir Si de pronto La enfermedad Es más fuerte Y no logramos Ganarle esa batalla La muerte No tendrá La última palabra Porque siempre estar allí Esperándonos Para abrazarnos Y unirnos a él Es muy especial Saber Que Dios Nunca permitirá Que nosotros Nos quedemos Sin su amor Por eso Qué bueno Que reconozcamos En medio de cualquier Situación que vivamos O que estemos viviendo O que hayamos vivido Que sintamos siempre Esa presencia amorosa Del Dios Que nos cuida Que nos acompaña Que nos sostiene Y junto a eso Está el detalle Que sigue Después de este texto De cómo Dios Escucha el clamor De su pueblo Oprimido Y envía Precisamente A Moisés Al liberarlo Esa experiencia Es la que Dios También hace con nosotros Él siempre Escucha nuestra oración Por eso es tan importante Orar Por eso es tan importante Confiar y creer en él Repito Sea lo que sea Que estamos viviendo Por oscuro Que parezca el panorama El panorama En el horizonte Confiemos en el Señor Que siempre Responde Él a su pueblo Le envía a Moisés Para liberarlos A nosotros Nos llena de su paz De su gozo Y de su amor Para llenarnos de vida Para decirnos Que siempre habrá esperanza Y para ayudarnos A no dejarnos vencer Por nada del mundo Así que hoy Que celebramos Con esta acción De gracias Por la vida Por la salud De Herminda Y de Ernesto Yo los invito A que le pidamos Esas dos cosas Al Señor Primero Una fe fuerte Una fe Que nos permita Ver las cosas pequeñas Sencillas y cotidianas De la vida Como un gran milagro Como esas cosas Que aparecen A través de las cuales Dios nos habla Dios nos mima Dios nos abraza Dios nos acaricia Dios nos besa Que seamos conscientes De todo eso Que seamos conscientes Del regalo De la persona Que está a nuestro lado De la familia De los amigos Del personal médico De todos los que nos cuidan De la creación Y que en esa medida Seamos conscientes De su amor Para que nuestra fe Se aumente Y creamos que Dios Definitivamente Hace cosas maravillosas Y segundo Que esa fe nos lleve A decir Señor Sabemos que estamos En tus manos Sabemos que tú Nos sostienes Sabemos que tú eres Nuestra fortaleza Nuestra paz Y que tú siempre Escuchas nuestra oración Que nunca dudemos De él Sino que al contrario Cada día nos arrojemos Más en sus brazos Y él sea Nuestro gran alimento Nuestra gran alegría Nuestra luz Y nuestra paz Que el Señor Los bendiga Querida familia Que les dé la certeza De que siempre está Con ustedes Pues está en ustedes Dios siempre está Con nosotros Pues está en nosotros Que eso sea Nuestro motor Que eso sea Nuestro alimento Que esa sea Nuestra fuerza Y que él nos ayude A seguir viviendo Todos los días Agradecidos Es decir Viviendo en el amor Y poniendo por obra Todo lo que Jesús Nos invita A vivir Amén 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 Amén. 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 Y llenos de confianza en Dios que es nuestro Padre, vamos a dirigirnos a Él con la oración que el mismo Jesús nos enseñó con la certeza de que Él siempre nos escucha. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor está siempre con ustedes. Compartamos fraternalmente un saludo de paz. Córdero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Córdero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Córdero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos todos nosotros invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, guarden nuestra alma para la vida eterna. El Señor es mi luz y mi salvación. Amparo de Dios que quita el pecado del mundo. Amparo de Dios que quita el pecado del mundo. Amparo de Dios que quita el pecado del mundo. Levanta una guerra, yo vincere Oremos Al recibir estos misterios divinos te rogamos Señor que concedas a tus hijos, a nuestros hermanos A quienes amamos y por quienes oramos en esta Eucaristía El perdón de los pecados, tus consuelos en la vida y tu guía constante Para que nosotros, unánimes en tu servicio, podamos llegar en un mismo gozo a tu presencia Por Jesucristo nuestro Señor Bueno familia, nos invito a encomendarnos también al amor de nuestra Madre, la Virgen María Diciendo juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén El Señor está con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Con el deseo de vivir en el amor podemos continuar en paz Feliz semana para todos, un abrazo, que Dios los bendiga Feliz semana para todos, un abrazo, que Dios los bendiga